Nunca me rendí Nunca me rendí Luché por lo mío y lo conseguí Gracias a Dios por traerme hasta aquí Andamos bendecidos, coronados Todo lo mío bien trabajado No lo que tengo fue regalado Y no quiero fe camelao Andamos bendecidos, coronados Todo lo mío bien trabajado No lo que tengo fue regalado Y no quiero fe camelao He visto tantas cosas en este mundo frío Que agradezco a Dios por cada día vivío Queda sin justicia a los panos míos No olvido mi barrio, el otro lado del río La verdad que no fue nada fácil Muchas veces quise desistir Esta guerra no es pa' todo mundo Solo por soldados que no le tengan miedo a morir La vecina chimosa del barrio Decía que no llegarían a los 20 Le mando un saludo desde mi mansión Donde quiera que se encuentre Coroné, coroné Coroné, coroné Coroné, coroné Coroné, coroné Andamos bendecidos, coronados Todo lo mío bien trabajado No lo que tengo fue regalado Y no quiero fe camelao Andamos bendecidos, coronados Todo lo mío bien trabajado No lo que tengo fue regalado Y no quiero fe camelao Yo no olvido la ajena Porque yo he aprendido a ganarme lo mío Nunca camino solo Pero eso un poco es en lo que confío Esto apenas es el comienzo De donde yo pienso realmente llegar La cuenta va por varios cero Si hay muy poco tiempo se duplicarán Quieren que les diga como yo gané Pero no hay secreto Solo trabajé Buscando lo mío fue que coroné Esos envidiosos no van a entender Coroné, coroné Coroné, coroné Coroné, coroné Coroné, coroné Nunca me rendí Luché por lo mío y lo conseguí Gracias a Dios por traerme hasta aquí Por traerme hasta aquí Andamos bendecidos, coronados Todo lo mío bien trabajado No lo que tengo fue regalado Y no quiero fe camelao Andamos bendecidos, coronados Todo lo mío bien trabajado No lo que tengo fue regalado Y no quiero fe camelao Muchachos Yo no vengo aquí a pelear por esto de nadie Porque sinceramente la siento Y ya tiene mi nombre Me copian Puentes en la zona Veníte en la casa Dímelo bien No fui